No es cierto, nadie es libre, siempre hay un muro sin puertas Delante de la libertad perfecta, ladrillos, piedras de una sociedad Siempre hay un obstáculo en el camino, árboles, ríos, montañas y desiertos Barreras, impedimentos, espinos, barreras que cortan mi libertad Un viento callado frente a mis ojos, una canción constante en ese viento Un día gris sin noticias, silencioso y luego nada, un muro y detrás nada Un muro sin grafite alguno, un fuego plano y horizontal Mi corazón ya está roto, en un amargo y pesado despertar Miro mis manos, no tienen carne, sin comida no se puede soñar Ya no hay ni puerta, no hay salida y aún no encuentro mi libertad Un viento callado frente a mis ojos, una canción constante en ese viento Un día gris sin noticias, silencioso y luego nada, un muro y detrás nada Un viento callado frente a mis ojos, una canción constante en ese viento Un día gris sin noticias, silencioso y luego nada, un muro y detrás nada Y un muro y detrás nada